Bueno, le decía que el doctor Fernando de la Barreda, dermatólogo, está con nosotros, es especialista, ha egresado del Consejo Mexicano de Dermatología, él está en el Centro Médico Hospital Ángeles, ahí en Santa Fe, y considerando que la piel puede pesar, y yo creo que varía de acuerdo al tamaño, hasta 10 kilogramos, igual es una especie de protección, de capa protectora de nuestro cuerpo, pero ¿qué cree? No la cuidamos, me incluyo, no la cuidamos, no la cuidamos porque no nos ponemos bloqueadores, porque nos asoleamos, porque la raspamos, porque no le ponemos crema, no la lubricamos, se reseca, y el tema no es que tenga usted la piel reseca, el problema es que usted tenga una enfermedad, que hay muchas en la piel, y una de las más graves, entre otras muy importantes, es la del melanoma o cáncer en la piel. Me da mucho gusto, Fernando, que estés con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Y bueno, entendamos, ¿por qué nos enfermamos de la piel? ¿Qué puede hacer que nos cause un daño a la piel? Hay muchas cosas que pueden dañar la piel, muchas cosas las traemos desde nuestros genes, muchas cosas son cosas que adquirimos, pero probablemente la causa más importante de daño en la piel es el sol, y es por supuesto la causa de cáncer. Pero el sol está ahí, y además es muy rico tomarlo, a mí ya me lo prohibieron, porque me hizo favor de detectarme un melanoma que me quitó, y afortunadamente no pasó a mayores, pero ahí está el sol, y yo he sido desde niño un amante del sol de tirarme en la playa, ahora ya no puedo hacerlo más que con traje de buzo. Exacto, el sol está ahí, y además lo necesitamos para vivir, pero el sol en exceso, sobre todo en pieles claras, en pieles susceptibles, causa muchos problemas. Afortunadamente ya podemos usar cremas bloqueadoras que protegen del efecto nocivo del sol, y usar un bloqueador cotidianamente ayuda a estar bien. ¿Qué es lo que le pasa con el sol? ¿Es el sol per se, o es los rayos que dicen, tanto de los rayos ultravioletas que están afectados por la capa de ozono? Realmente los rayos ultravioleta, que con ozono y sin ozono atraviesan la atmósfera y llegan a nuestra piel, y ahí producen un daño específico, causan mutaciones en algunos genes, en nuestras células de la piel, y provocan cáncer. ¿También pasan a través del vidrio del coche, del parabrisas? Una parte de la radiación ultravioleta sí, y la otra no. A través de un vidrio se percibe menos radiación ultravioleta, pero también se percibe. Es decir, si yo vengo en el coche, si soy un conductor de taxi, de Uber, de Cabify, ¿estoy expuesto a más radiación en las manos, en la cara, en el brazo izquierdo, por ejemplo, si vengo conduciendo, o si vas a Inglaterra, en el brazo derecho, y verme afectado de la enfermedad de la piel por el sol? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y además, ya que decías de la playa, la gente tiene la idea de que solamente tomamos sol cuando vamos a la playa. Y la verdad es que se toma el sol aquí todos los días, estamos expuestos a radiaciones solares todo el tiempo. Y hay dos tipos de cáncer de piel. Uno es el melanoma y el otro son dos tipos de cáncer que juntos llamamos no melanoma. Y el melanoma es un cáncer como de vacacionistas. Es un cáncer que requiere de dosis muy altas de luz ultravioleta en periodos muy breves, como cuando uno va a la playa. Mientras que los otros dos, que son menos graves, pero son mucho más frecuentes, se requieren dosis muy bajitas de radiación ultravioleta, pero mucho más constantes. Entonces, cada vez que salimos y nos vamos a trabajar, y salimos al mediodía, vamos a comer, y estamos en la calle, vamos recibiendo una dosis de luz ultravioleta que acumulativa, finalmente puede causar mucho daño. Fernando, yo de chavo me iba a la playa, me tiraba, me asoleaba con aceite de coco del que te venden en las botellas de salsa búfalo. Con Coca-Cola me asoleaba, con agua mineral. Regresábamos de Acapulco, se nos caía la piel, nos poníamos aguacate, tal cual nos untábamos aguacate, mis cuates y yo, para regresar a México y lubricar un poco la piel, porque eran 10, 15 días de estar en la playa todo el tiempo. Nadie nos hablaba de la protección del sol, es más, mis papás me ponían una cosa que se llamaba salol, que era muy especial y era vaselina más algo. Tú sabrás que es el salol, quizás de una pasta muy espesa y que se te pegaba todo la arena, los bichos, todo. Pero nadie nos dijo que teníamos que usar bloqueador hasta ahora, hasta que ya tenemos hijos y en la época moderna, pues ya les ponía yo bloqueador a mis hijas. No había conciencia de que había que cuidarse del sol. En realidad, por ejemplo, el cáncer de piel era una cosa muy rara en los años 30s, 40s, era rarísimo ver un cáncer de piel y a partir de los años 50s y 60s, la incidencia de cáncer de piel ha aumentado de una manera dramática, de manera que de haber sido una enfermedad muy rara, ahora se considera en estadísticas que hay en Estados Unidos, por ejemplo, dicen que una de cada cinco personas tiene cáncer de piel en su vida, es muy común. Entonces, eso es algo que ha venido cada vez más y por eso cada vez más se ha hecho una conciencia de que debemos protegernos del sol y cada vez se fabrican mejores bloqueadores solares. ¿Y por qué nos asusta tanto el cáncer de piel? ¿En qué trasciende si es tan solo un lunar que está ahí arriba, en la piel? El cáncer de piel es muy común y el que no es melanoma normalmente afecta la cara, el 85% ocurre en la cabeza y en la piel. ¿Qué le afecta? ¿Qué le pasa a la cara? Pues sale una lesión que puede ser un nodulito, una ulcerita, una bolita, y esa bolita va creciendo poco a poco, va destruyendo los tejidos poco a poco, y en la cara es muy, pues afecta mucho la calidad de vida de la persona. Eventualmente hay que quitarlo. ¿Y quien no se lo quite, quien no lo descubre, qué le pasa? Pues sigue progresando y se va haciendo cada vez más. ¿Puede ser fatal? ¿Se puede morir? El que no es melanoma es muy raro que sea fatal, pero es muy destructivo. O sea, te consume la piel, es lo que me quieres decir. Exacto. ¿Y el que sí es melanoma? Y el melanoma sí es mortal. El melanoma cuando lo diagnosticamos en las etapas más tempranas es 100% curable y se cura con una excisión quirúrgica muy sencilla. Ahorita les enseño mi cicatricita que me hizo el doctor. Pero cuando avanza da metástasis, es decir, que viaja a otros órganos. ¿Por los ganglios? Primero en los ganglios y después viaja a través de la sangre y puede ir a cualquier órgano, normalmente pulmones, hígado, cerebro. Esa es la trascendencia que tiene. Y ahí ya no hay manera de pararlo. Entonces, eso es muy grave. ¿Y cómo se previene? ¿Y si no tomas sol, puedes tomar cama de bronceado? La cama de bronceado también son radiaciones ultravioleta que tienen capacidad de producir cáncer de piel. ¿Y entonces cómo te bronceas? Con autobronceantes. Ahora hay productos que te untas y que te dan un tono bronceado. Yo he visto piernas de mujeres muy bonitas chorreadas por el bronceador que se les va derritiendo. Sí, hay de diferentes calidades. Sí, ¿verdad? Pero hay buenos. Y la verdad es que una piel blanca nunca va a tener un bronceado sano. O sea, la piel blanca que se broncea, eventualmente lo va a apagar. Porque además el sol, además de provocar cáncer, provoca muchos efectos cosméticos. Entonces, produce arrugas, manchas. Sí, yo he visto unas señoras que parecen chicharrón. Sí, claro. Y son las pieles susceptibles que se asolearon toda la vida y que se ven finalmente muy mal. Entonces, realmente un bronceado nunca es deseado. ¡Suscríbete al canal!